Música Nos dijiste que venías a dar él Un fuego a la tierra para hacer darme Y lo encendiste al morir en la cruz En ella nos dijiste como amas tú Cuando la lanza tu pecho atravesó Nos descubriste la prenda de tu amor Y nos invitas a conocer mejor Tu corazón humano, el corazón de Dios Tu corazón, el Señor, es nuestra salvación Es vida eterna y fuente del amor Yo voy por dentro que enciende tu calor Y la esperanza que el mundo ve calor Cuando la lanza tu pecho atravesó Nos descubriste la prenda de tu amor Música